Llamada para Beatriz Ronda Su marido y sus hijos, Teo y Max, la esperan en recepción Estamos en el estadio de la cerámica donde todo tiene un tinte amarillo Ya sale el Madrid que ha venido para avasallar a quien se le ponga por delante Y ahora manos arriba porque sale el Villarreal Este es el once de inicio del Villarreal Club de Fútbol Con el veinte Rubén Peña Con el dos Ulay Núñez Con el veinticuatro Ben Yedén Con el diecinueve Coquelán Con el veintidós Endombele Con el veintiocho Contideros Y con el veintiseries Lucas Moura ¡Que anden esas banderas en el estadio de la cerámica! ¡El partido va a comenzar! ¡Vamos! ¡Vamos! Marca el Madrid Con el 7 Mbappé 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 Val del Madrid Con el 7 Mbappé 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 Marca el Madrid Con el 8 Valverde Mbappé ¡Gracias! 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 Ahí entra ya ese refuerzo por parte del Villarreal. Sale del terreno de juego con el 28 Javier Ontiveros. Entrará en la cancha con el 11 Chucuece. ¡Gracias! 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 ¡Aviso importante para el propietario de un deportivo rojo de marca francesa! ¡Acérquese a la cabina de la entrada del parque, por favor! ¡Ahí entra ya ese refuerzo por parte del Villarreal! ¡A descansar a la banda con el 24 Benchedea! ¡Entrará en el terreno de juego con el 23 Take! ¡Gracias! ¡Gracias, abrazo! Marca el Madrid Con el 17 Amada Marca el Madrid Marca el Madrid Marca el Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!